Y desde la clínica Cardiovit hicieron un llamado para que los ciudadanos se acerquen a donar sangre, especialmente de los tipos O positivo y A positivo. Debido al aumento de emergencias durante fin y comienzo de año, se requieren el banco de sangre de la clínica Donantes que desean salvar vidas. Este banco de sangre atiende un promedio de 320 donantes mensuales y se procesan y transfunden aproximadamente 700 componentes sanguíneos, los cuales cumplen con todos los requisitos legales y de calidad. El proceso para donar sangre tarda entre 10 y 15 minutos y aquellas personas que deseen donar plaquetas deben disponer de mínimo dos horas. Quienes deseen atender este llamado pueden acercarse a la sede de la clínica ubicada en Robledo. Gracias. 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 Gracias.